El equipo por Michoacán ya tiene candidato al gobierno del Estado. El Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ante el Instituto Electoral a Carlos Herrera Tello como su abanderado. A nombre del Revolucionario Institucional, Diego Romeo Chávez Hernández resaltó que se hermanan fuerzas políticas siempre procurando el bien superior. El señor dijo de la necesidad de ir juntos para evitar que se siga destrozando al país y cumplirle a la sociedad, transformando e impulsando una nueva forma de gobernar. Nuestro partido ha transformado siempre lo que toca, lo que mueve y al México de hoy. Desde luego tenemos documentos básicos que hablan de nuestra capacidad, de nuestra esencia y de lo que somos, sin dejar de lado el gran compromiso que tenemos con la sociedad mexicana. Por eso hoy hermanamos fuerzas políticas, siempre procurando el bien superior que el bien personal. Hoy nos damos cuenta que tenemos que ir juntos para evitar que se siga destrozando el escenario que tenemos hoy como país. Por esa razón, junto con nuestro amigo Carlos Herrera Tello, estamos abriendo una brecha que nos permitirá desde luego cumplirle a la sociedad, cumplirle a nuestros ciudadanos, transformar e impulsar una nueva forma de gobernar. También es importante mencionar que allá afuera las cosas se hacen con ocurrencia. En el PRI tenemos gente preparada, gente experta, gente con conocimiento y con ganas de salir adelante. Esta gente valiosa que el PRI lleva hoy en sus candidaturas se suma al gran esfuerzo que nos ha demostrado en su compromiso Carlos Herrera Tello, con quien vamos de la mano, con quien hacemos fuerza común, con quien vamos a darle la personalidad del Michoacán que todos queremos.